Sorprendentemente, un 95% de las crías perdidas vuelve a reunirse con su madre. La lactancia refuerza el fuerte vínculo que existe entre ellas. El rebaño vuelve a ofrecer seguridad y protección, especialmente frente a un viejo enemigo. La madre ahuyenta a la hiena para defender a su cría. La hiena tiene sus propios enemigos mortales. Ha cometido el peor error de su vida. Las hienas roban la comida a los leones y matan a sus cachorros. Esto parece una venganza. Una leona también da rienda suelta a su rabia, pero lo único que consigue es que le sangre la nariz. La guerra por la comida entre los leones y las hienas es eterna. Incluso para una manada de leones, una hiena sola es un adversario temible. Esta es la cámara libélula. Pequeña y silenciosa, puede volar cerca de un rebaño sin provocar la alarma. Sigue la pista de los ñus cuando se desplazan hacia el sur en pos de las lluvias estacionales. Para las vistas desde una mayor altura, le sustituye la cámara invisible, que puede conseguir imágenes detalladas del rebaño con el teleobjetivo. Vamos camino del lago Endutu, en el extremo sur del Serengeti. Ahora, la cría ya se ha acostumbrado a viajar constantemente. Pero a medida que el rebaño se aproxima al lago, está a punto de conocer un nuevo peligro. El lago Endutu, es un lago salado, cargado de minerales corrosivos. Por mucha sé que la cría tenga, no le queda otro remedio que cruzarlo lo más rápidamente posible. Tiene que cruzar deprisa. Quedarse demasiado tiempo en el agua salada, podría provocarle quemaduras. La primera experiencia de la cría en el agua profunda es traumática. Y aún le queda una gran distancia por recorrer. El lago, de un kilómetro y medio de ancho, pondrá a prueba la resistencia de la cría. Por suerte, no hace falta preocuparse por los cocodrilos. Y aprende a nadar tan rápidamente como aprendió a caminar. Vigorosas brazadas le propulsan hacia delante. Guiada por su madre, la cría consigue atravesar la zona más profunda. La dura prueba en el agua, solo ha sido una muestra de lo que le espera. Una vez que ha atravesado el lago, el rebaño se dirige hacia el oeste, en busca de nuevos pastos en donde las lluvias estacionales han caído recientemente. Una vez recuperado en estas verdes praderas, aún le queda tiempo para jugar a cazar. Pero las crías no son las únicas que conocen este juego. El guepardo es el mamífero más veloz del planeta y consigue cazar una de cada dos presas que persigue. Para las crías, el juego es una forma de entrenamiento que perfecciona su habilidad para huir. A pesar de su gran velocidad, los guepardos necesitan el efecto sorpresa. Si un guepardo corre a la velocidad máxima durante más de 15 segundos, se sobrecalienta. Ver al depredador antes de que éste empiece a correr ha proporcionado una ventaja vital a la cría. En unas pocas semanas, siguiendo el ciclo anual de la lluvia, el rebaño de la cría se desplazará hacia el noroeste. Finalmente, llegan a los bosques de acacias del Serengeti Occidental. La cría ha necesitado cuatro meses para llegar a este lugar. Aquí podrá disfrutar de una buena sombra y podrá pasear entre los árboles. Pero el depredador más esquivo de África está al acecho. Los leopardos son los cazadores invisibles de la migración. Son expertos en la sorpresa y la emboscada constituye su modo operativo. Pero a un cachorro de seis meses le corresponde más un alcaraván. La maniobra de distracción del pájaro es una táctica para alejar al leopardo de su nido. Hoy, el cachorro solo ha conseguido arrancarle unas pocas plumas. No representará una amenaza importante hasta de aquí a un año, por lo menos. Estamos en el mes de junio y parece que a los machos les ha invadido la locura veraniega. Refregarse contra los árboles es su manera de desfogarse. Un cuarto de millón de machos destrozan los plantones. Al hacerlo, ayudan a frenar la expansión del bosque. Sin saberlo, mediante la destrucción, preservan sus queridas praderas. Ha sobrevivido al campo de minas de los depredadores y ha salido ilesa. Pero pronto deberá volver a cruzar el río. Este próximo desafío es bastante inesperado. La cámara hipopótamo está observando a uno de los muchos grupos de hipopótamos que se encuentran a lo largo del río. Los hipopótamos parecen aceptar al extraño miembro de la familia que se halla en medio de ellos. Desgraciadamente, para los hipopótamos, viven en el lugar por el que tradicionalmente los ñus cruzan el río. Los rebaños se concentran en las orillas. Llevados por un impulso común, los distintos rebaños han unido sus fuerzas para formar un ejército gigante de miles de individuos. A la cría, todo esto todavía le resulta desconocido. Los hipopótamos son ruidosos e intimidadores. En particular cuando sus crías están jugando a pelearse. Impertérritos, los ñus avanzan. La madre y la cría se dan cuenta del problema por primera vez. Pero este bloqueo será más serio de lo que se esperaba. Es bien sabido que los hipopótamos son impredecibles. Este grupo tiene una cría nueva y bulliciosa. Incluso las gacelas Thompson parecen estar más nerviosas de lo habitual. Para la cría, la agitación parece ser peligrosamente contagiosa. Por suerte, se lo piensa dos veces. Pero este impulso es precisamente lo que las gacelas necesitaban. Una vez que ellas parecen estar tranquilas, los ñus se sienten más seguros. La tranquilidad de los hipopótamos se ha acabado. No les gusta que les invadan su territorio. Llega el turno de la cría. Salta al agua con su madre. Los hipopótamos desaparecen rápidamente. Puede que estén fuera de la vista, pero no hay que ignorarlos. Su humor no ha mejorado en absoluto. Descargan sus excrementos en el agua. Como si de cargas de profundidad ocultas se tratase, sus erupciones perturban la superficie del agua. Los nadadores los esquivan. Los que van en cabeza alcanzan la orilla perseguidos por un hipopótamo macho furioso. Otro hipopótamo incluso trata de agarrar a uno de los nadadores. Pero este se escapa. En medio del caos, la cría tiene problemas. Se ha visto separada de su madre y la corriente la arrastra. La furia del hipopótamo no ha disminuido. La cría está casi agotada, pero lo peor aún está por llegar. Es este un comportamiento inusual. Se supone que los hipopótamos mascan hierba y no carne. Pero el hipopótamo no ataca. Los cocodrilos no son tan clementes. Pero la cría les llevaba una buena ventaja. Puede que haya sobrevivido, pero ahora está sola. Los ñus están desapareciendo por la orilla opuesta. La cría está separada de los demás y sola. Solo le queda una posibilidad para salir de esta y la encuentra. Ha vuelto a donde estaba al principio, pero no tiene a nadie que la proteja. Un grupo de mangostas en busca de comida la mira con curiosidad. Las crías detestan estar solas y se unen a cualquier rebaño que pase por allí. Otras han tenido la misma idea. Este cervato de impala también ha perdido a su madre. Al igual que la cría de Ñu, busca compañía desesperadamente. El joven impala llama, pero la cría le ignora. Pero entonces sucede algo sorprendente. El encuentro de dos almas perdidas. La cría siente curiosidad. Parece que el cervato cree que es su madre. Entonces el cervato oye una voz conocida. Vuelve su verdadera madre. Se trata de un comportamiento habitual. Los impalas dejan expresamente solas a sus crías camufladas cuando se alejan para apacentarse. Las crías de Ñu son llamativas y necesitan disimularse en el rebaño a fin de no ser detectadas por los depredadores. El rebaño también cumple la función de centinela. Solo es fácil tener problemas. Esta madre guepardo y su crecido cachorro han sido pillados por sorpresa. La cría escoge la alternativa prudente, pero esta le resulta irresistible a los guepardos. Ahora puede correr como el viento. Los guepardos han iniciado la persecución demasiado lentamente para poder alcanzar su sprint de 70 kilómetros por hora. Al otro lado del río, la multitud de Ñus no se ha alejado demasiado. La madre vuelve hacia atrás a buscar a su cría perdida. Duda. Finalmente, toma una decisión atrevida. Vuelve a cruzar al otro lado del río. La madre vuelve hacia atrás a buscar a su cría perdida. La madre vuelve hacia atrás a sus cabalos. Atravesar sola tiene una ventaja, la sorpresa. Los cocodrilos han tenido poco tiempo para prepararse. Los guepardos están dispuestos a perseguir cualquier cosa, aunque la madre es excesivamente grande para ellos. La cría oye su llamada. Una vez más, las dos están juntas. Ahora aparece otro rebaño. Los ñus adultos no parecen sentirse especialmente apegados a sus semejantes. Así pues, las madres y las crías son aceptadas inmediatamente en cualquier nuevo grupo. ¡Suscríbete al canal! Debido a la riqueza de los pastos, cerca de medio millón de ñus penetran en el Mara en algún punto de su viaje. De vuelta al interior del rebaño, la cría confía en la seguridad y protección de la multitud. Los depredadores los asaltan cada día. Pronto, sus días de caza fácil se habrán acabado. Hasta seis leonas pueden operar juntas para perpetrar estos ataques. Mientras la hierba está alta, resulta fácil rodear el rebaño. El león que ha estado acechando más cerca inicia la carga. Uno falla, pero los demás aún pueden conseguirlo. Ha conseguido una presa. Es una cebra. Parece que los leones las prefieren a cualquier otra presa. Aunque la lluvia refresca la hierba, también desencadena un movimiento en masa. Los rebaños abandonan el Mara. Una vez más, se agolpan en las orillas que dominan el río. Han llegado al paso más difícil del Mara. Frente a ellos, hay una pared totalmente vertical. Y al pie de ésta, las aguas están vigiladas por los cocodrilos. No hay muchos sitios tan difíciles de badear. Pero, año tras año, los muses cogen éste para efectuar su salida final del Mara. Una gacela intenta ser la primera en superar el reto. Alcanza la famosa pared. Las cebras son las siguientes en probar suerte. Allá donde van, rápidamente le siguen los ñus. Una vez iniciada la maniobra de badear el río, el impulso del rebaño para unirse a ésta es casi suicida. La presión para migrar es tan fuerte que nada puede calmarla. De nuevo, la madre y la cría esperan su turno para pasarla. La madre salta. La cría la sigue. Ahora la cría es una buena nadadora. Pero centenares de ñus se están empujando desde atrás. Enfrente se encuentra la escarpada pared de seis metros. Y siguen llegando más. Para la cría no hay vuelta atrás. Las cebras son las primeras en enfrentarse a los peligros. Constituyen la comida favorita de los cocodrilos. Pero sus coces pueden hacer mucho daño. La madre y la cría se acercan a la zona peligrosa. Pero el cocodrilo encuentra un potro de cebra. Sin embargo, muchos cocodrilos acechan bajo el agua. Aísla a la cría. Ha fallado. Pero el peligro no ha pasado. La cría y su madre han alcanzado la pared. Detrás, la acumulación no cesa. Los cocodrilos se preparan para atrapar a los rezagados. La cría intenta escalar la pared vertical. Otros caen. Ella sigue. El cocodrilo vuelve a intentarlo. Pero la cría es un objetivo que se mueve demasiado rápido. Poco a poco consigue abrirse paso en la pared. No obstante, van llegando más nus. Utilizan los cuerpos de los demás como escalones. El grupo empuja a la cría a lo largo de la pared. Entonces, repentinamente, la presión se reduce. El embotellamiento encuentra una abertura. La cría da con ella. En esta salida, la presión es intensa. La cría y la madre alcanzan la parte más alta, pero el borde es resbaladizo. La madre lo vuelve a intentar. La cría también. Tan cerca y, sin embargo, tan lejos. La cría resbala. Lucha por levantarse. Lo consigue. Y acaba por llegar a la parte más alta. Su madre está ahí para recibirla. La madre y la cría han sobrevivido a algunas de las pruebas más difíciles de la naturaleza. Ahora viajarán hacia el sur. Volverán a las praderas de bajos pastos del Serengeti. Allí nació la cría. Y allí empezó nuestra historia. En estas llanuras, nacerá otra generación destinada también a efectuar el mismo viaje épico. Un viaje que existe desde hace millones de años. Sin duda, la migración más importante de la Tierra. Sabre la cría. Gracias. 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 Gracias.